Ah, hola, ¿qué tal? No, hoy no, regalamos la ropa, es mañana Ah, ¿cómo? No, es que nosotros tenemos una fundación donde damos ropa Ah, no, ¿usted viene a comprar un celular? Ah, no, no, pues con esas pintas, con esas fachas, pues uno se asusta, uno piensa que hasta lo van a robar Y yo ahí como tratando de resolver el caso Ah, no, pues, ¿cómo así usted me conoce a mí? ¿Y de dónde o qué? Ah, de la tienda de Apple Ay, no, no, yo me salí, no me echaron, yo me salí porque es que desde que se murió este Jobs Yo conozco este Jobs, bueno, lo conocí Desde que se murió este Jobs, pues eso fue la quiebra total para esa empresa Ahora pasé hoja de vida a Huawei, pero yo no fui por allá No, imagínese, lo vetaron de todas partes, ay, qué pecado Entonces, no, bloqueado, bloqueado, no, no, no Así que bueno, estoy aquí Sí, pero bueno, tanta hablaría, no, vamos a ver que usted, que se va a comprar Usted me podría decir cuál es su presupuesto aproximado para comprarse el celular Sí, ah, ah, bueno, está bien, está bien, sí Recuerde que aquí encontrará calidad y precio Sí, ah, como que usted quiere un celular de Xiaomi, ah, se dice Xiaomi, pronuncié después de mí Xiaomi, así, pero Xiaomi, eso, con estilo Xiaomi Sí, porque es que Xiaomi suena como de niña pobre, no, qué pecado la palabra, o sea, esto es chino, pero tampoco, mamita, no exagere En fin, bueno, Xiaomi tiene varias referencias Están los celulares Mi y los celulares Redmi De los Mi tenemos ahorita el 8, el 8 Lite, el 9, que es uno de los más recientes Pero yo creo que por su presupuesto estaría bien un Redmi Que de por sí son muy buenos y para usted estaría bien Sí, bueno, en los Redmi tenemos el Redmi 5, el Redmi 4, el Redmi 6, el Redmi 7 Pero hace muy poco llegó el Redmi Note 7 O como se diría en inglés, Redmi Note 7 Pronúncialo, a ver, Redmi Note, Redmi, como británica, como eso, Note 7 Muy bien, ya le vamos a dar también un certificado de inglés porque usted aquí también aprende inglés Claro, mamita Del Redmi Note 7 tenemos dos capacidades de memoria Está el de 64 GB y el de 128 GB Pero por su presupuesto yo creo que estaría bien, pues el de 64 GB por supuesto Y tenemos dos colores Está el azul y el negro Negro ¿Por qué negro? Ah, le gusta negro Entiendo Bueno, espérame aquí, aquí lo tengo De hecho, estos auriculares que estoy usando son de Xiaomi Claro que sí Bien, en esta caja, bueno, acá está el logo de Xiaomi Acá dice Redmi Note 7 Muy bien pronunciado Por el lado tenemos aquí también Redmi Note 7 Y aquí dice Global Version Es la versión que está pues disponible a nivel mundial Y ya está registrado, claro que sí Y por detrás tenemos algunas características de este smartphone Que usted va a adquirir en unos seconds ¿Sabes qué seconds? No Pues, averigüelo O sea, segundos Yo soy buena gente, tampoco soy tan cruel En fin Una de las características especiales que nos señala aquí la caja es su cámara trasera Son dos cámaras traseras Estas dos cámaras traseras Una es de 48 megapíxeles Y la otra es de 5 megapíxeles Esta tendrá una de las funciones más especiales Que es el efecto bokeh O el efecto desenfoque Como usted lo quiera llamar O retrato Si usted quiere Por ejemplo Ver los 48 megapíxeles Lo más recomendado es directamente desde una computadora ¿Usted tiene computadora? Ah, bueno La pantalla es de 6,3 Es full screen display Y su procesador es Qualcomm Snapdragon 660 El procesador del Redmi normal, el 7 normal Es de 632 A diferencia de este Pues este es mucho mejor Como puede ver Y sin olvidar que la batería Es de 4,000 miliamperios O sea, súper buena Este celular de gama baja le va a funcionar muy bien Para las redes sociales y para la fotografía Así es Algo también que debo destacar de este smartphone Es que, bueno, se dice que llega el 7 Pro Pero bueno No sabemos cuándo llegará Tal vez aquí no llegue Salió en la India y en China Pero bueno, aquí Pues mejor comprese este Cierto que sí Bueno Al abrir la caja Yo sé que lo quiere ver Estoy generando suspenso Al abrir la caja Encontraremos este cartoncito Y usted dirá Bueno, ¿y para qué es este cartón? Bueno Si yo lo saco de aquí Ya le dijo El celular Dije de ver Prestenme atención ¿Qué cree que viene aquí? Un iPhone No sea estúpida Ilusa No señora ¿Qué tal? ¿Cómo va a venir? Pero usted también es bruta ¿Cómo va a venir un iPhone en un Xiaomi? Bueno, aquí vienen Las instrucciones Ya no sé hablar Es que me confundo las palabras Entre el inglés y el español Eso pasa cuando uno es bilingüe Usted no Bueno, aquí vienen las instrucciones Y el manual Para que conozca un poco de su celular Que eso se lo dejaré a usted Para que lo lea Pero aquí dentro Viene un silicón O un estuche de silicona Para que pueda proteger su celular Eso sí le recomiendo Uno mejor Pero pues Este viene en defecto Un detalle que le hace Xiaomi A su equipo Es súper frágil Mira si se da cuenta Es súper frágil Así Aún así Es un lindo detalle Por parte de la marca Algo que me parece muy triste Es que no vienen auriculares Eso es costumbre de Xiaomi Pero bueno Usted los comprará No sea tacaña Antes de ver el celular En detalle Vamos a ver lo que hay aquí Adentro de la caja Y viene el cable USB Tipo C Y acá El alimentador O el cargador O el marranito Como usted le quiera decir Que viene en entrada Europea Porque acá somos europeos Usted que es Como India Mentira No se ponga así triste Que ya se le va a entrar el celular Bueno Este cargador Que vemos aquí Dice aquí Que es de 8 miliamperios Aquí está el equipo Antes de quitarle el protector Vamos a mirar ciertas características Del celular Le parece Empezando por su parte delantera Este tiene un notch De gota Tiene esta cámara Aquí frontal De 13 megapíxeles También hay Reconocimiento facial Para el desbloqueo Este por su parte También tiene Desbloqueo Por huella dactilar Y en la parte trasera La cámara Es doble Una de 48 megapíxeles Y la otra De 5 megapíxeles Las cámaras Son hechas Por Samsung Lo que ya Habíamos dicho El procesador Es un Snapdragon 660 Por parte del Android Tiene una Un Android 9.0 Y un Mui Que es una interfaz Que maneja Xiaomi Mi 10 Que es la global Por acá viene la nano SIM Y la tarjeta SD Usted le puede colocar dos SIM card O una SIM card O una SIM card Y una tarjeta SD Acá está El puerto De USB C Por acá Tenemos El botón de bloqueo El de subir volumen El de bajar volumen Por acá El mini jack 3.5 Para que pueda ir Escuchando su música Algo muy bueno Que no lo hayan quitado Porque ahorita En los celulares más Pro De gama alta Lo están quitando La mayoría De empresas Que hacen celulares Es súper liviano Me encanta Porque no es resbaladizo Aparte que De pronto Si deja algunas Huellas De tanto Estar tocando El smartphone Pero pues No es nada grave ¿Sabe? Y bueno Voy a dejárselo Para que usted Lo encienda Y bueno Empiece a usarlo Lo configure Y lo use Y bueno Se tome fotos Y empiece A sacarle provecho Ese celular Porque eso es Para sacarle provecho ¿Sí o qué? Bueno Con mucho gusto Su garantía Es de un año Aunque con esa cara Ninguna Mentiras Es broma Es broma Ríase Ríase Bueno Pase ahí A la caja Y lo compras Y lo voy a empacar Perfecto Vale Sí Diga que la Sí Que la tendió Molo Sí 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 Vaya Este me gusta Me gusta Me gusta Mónica 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 Gracias por ver el video.